Tengo el vicio de tu boca que me arrastra y me provoca sin dar tregua a la pasión Tengo el vicio de quererte que me llevaría a la muerte si algún día de repente alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte con un Dios idolatrarte con la misma devoción pobre de mí No hay clase más excitante más total ni alucinante que probar a cada instante de la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina me atrapa, me aniquila, me derrota me aturde, me desquicia, me alborota me lleva hasta un vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios dispuestos para el brindis de esta boca Anda, acércate, vuelve y bésame no me quites el vicio no me quites el vicio mujer Tengo el vicio de quererte que me llevaría a la muerte si algún día de repente alguien me roba tu amor Tengo el vicio de quererte Tengo el vicio de adorarte probar a cada instante de la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina me atrapa, me aniquila, me derrota me aturde, me desquicia, me alborota me lleva hasta un vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios dispuestos para el brindis de esta boca Anda, acércate, vuelve y bésame no dejes de besarme o moriré El vicio de tu boca me domina me atrapa, me aniquila, me derrota me aturde, me desquicia, me alborota me lleva hasta un vacío sin final